El que me está abriendo es el colegio, el que me coge. ¡Epa! ¿Tomos en las festividades? Es este... Coyacha, Coyacha. No, la fiesta es Sanlo. Ah, no. No, pero es esa. No, no. No, San Sebastián. ¡Oh, ya! ¡Pues eso! Y ahora para entrar hay que pagar. ¡Hasta Bar me ha venido! Y si está Bar me ha estado aquí. ¡Presente del bus ride! ¡Ahora, ahora la llaman! ¡Aúcleo! ¡Ahora, ahora la llaman! ¡Ahora podré la boughtida, coyacha! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Tres! ¡Ahora! ¡Nos vemos! ¡Ahora! ¡Oh! No sé si estaría grabando a ti. No sé si estaría grabando a ti.